Vamos a comenzar con dos cuestiones del día viernes, en realidad dos procedimientos que se llevaron a cabo por personal de la visión de inteligencia criminal. Uno en la ciudad de Córdoba, esto motivado por una denuncia del mes de marzo, en la cual la señora Andrea Gallo, quien tiene un comercio en el cual se dedica a la venta de ropa, ella había denunciado en su momento, que le habían sustraído prendas de vestir en la modalidad mechera. Ese mismo día en la ciudad de Leones también se produce un hecho de similares características, en el cual el damnificado era el señor Lucas Togo, quien también posee un comercio similar allí en la ciudad de Leones. En esa oportunidad, en el comercio de Leones además, logran sustraer un sobre que en su interior contenía tarjetas de crédito. Una de esas tarjetas fue utilizada para hacer una compra, en realidad una carga de combustible, en la ciudad de Belville, en una gel. Bueno, todo esto motivó, por supuesto, una investigación por parte del personal de la departamental y se pudo determinar cuál era el vehículo en el cual se movilizaban y que habían utilizado para cometer estos ilícitos. Por eso que el día viernes, con la anuencia de la Fiscalía de Introducción de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, la Secretaría del doctor Rinaldoni, se realizó un allanamiento en una morada de calle Pago Largo 72, ubicada en el barrio Las Palmas de la ciudad de Córdoba, capital, donde reside Verónica Ciazia, de 45 años de edad, y el cual arrojó resultado positivo, logrando ser secuestro de un Chabrolet Prisma, que sería el vehículo utilizado, ¿no es cierto?, en la comisión de los diferentes hechos, como así también el vehículo en el cual habrían cargado combustible de la ciudad de Belville. Así que, bueno, todas estas cuestiones que están ya incorporadas al sumario van a ser elevadas a la Fiscalía de Introducción de aquí de la ciudad de Marcos Juárez a fin de que determine la situación procesal de esta mujer, que es indicada como la posible autora de los hechos que te mencionaba. ¿Aproximadamente qué edad de esta mujer? 45 años de edad, Marga. Oriunda de... De la ciudad de Córdoba, capital. De Córdoba, capital, perfecto. Exacto. Habría otras femeninas que habrían participado, ¿no es cierto?, de los hechos que están, bueno, siendo investigadas y que van a resultar, ¿no es cierto?, de las próximas averiguaciones que practica el personal de la inteligencia criminal. Muy bien. Después tenemos un allanamiento que se produjo también el día viernes, esto motivado por la sustracción de motocicletas que tenemos, ¿no es cierto?, en la ciudad. Es por eso que luego de varias averiguaciones que realizó el personal de investigaciones de aquí de la ciudad se realizó un allanamiento en una morada de calle Pasaje Cañolo, al 1500, donde recibe Jeje Camené y un hermano menor de edad, que está joven. Así, dicho procedimiento arrojó resultado positivo, lográndose el secuestro de varias motopartes, como ser motores, ópticas, plásticos laterales de diferentes motocicletas, un chasis desmantelado, como así también una motocicleta trip que tenía una chapa patente que no le correspondía. Así que, bueno, todos estos elementos han sido secuestrados y puestos a discusión de la Fiscalía de Instrucción de aquí de la ciudad de Marcos Juárez, y por supuesto que se continúa con la investigación de estos hechos pendientes a lograr la ubicación de motocicletas que hayan podido ser comercializadas, ya que observamos que este lugar era un lugar en el cual se utilizaba para desmantelar motocicletas. Así que, bueno, como te decía, se sigue trabajando en relación a estos hechos, que inclusive hemos tenido otra sustracción de una motocicleta, esto es el día domingo, por la noche, a raíz de que nosotros tomamos conocimiento por la denuncia de la señora Graciela Censón, a quien había dejado su motocicleta, Guerrero Tri, de color rojo, estacionada frente a un domicilio de calle Paraguay al 100, aproximadamente a las 20 horas, y una hora después constata que él le había sustraído la motocicleta. Por eso continuamos, ¿no es cierto?, como lo venimos haciendo últimamente con el tema de la prevención y del cuidado con respecto a las motocicletas, con la colocación de candados. Sabemos que el traba manubrio prácticamente no es resistencia para quien quiera sustraer una motocicleta, por eso insistimos con la colocación de candados en las motocicletas a fin de evitar ser sustraídas. Sí, esto ya lo habíamos remarcado, porque, bueno, hay diferentes, yo digo modalidades, en una época eran otro tipo de robos, ahora son las motocicletas con este sistema que son muy fáciles de destrabar. Exacto, exacto, esa es la situación. Bueno, después tenemos, esto es del día domingo, también aquí en la ciudad de Marcos Juárez, a las 07 horas aproximadamente, se toma conocimiento a raíz de un llamado que efectúa el señor Juan Velázquez, que tiene su domicilio por calle Venezuela, el 500. El mismo, mientras se encontraba en su casa, escucha un ruido en la parte externa, cuando sale hacia la calle, observa un sujeto que se retiraba rápidamente de allí del sector, del cual alcanza a divisar, ¿no es cierto?, su contextura física, como así también el vestimiento que utilizaba, y puede ver que de su vehículo, un Fiat Espacio, que le había estacionado afuera de su domicilio, le había sustraído el estéreo. De inmediato, da participación al personal de la patrulla preventiva, quien al llegar al lugar y comenzar, ¿no es cierto?, a ampliar el sector, tratando de observar a algún sujeto con las características que le había mencionado el señor Velázquez, pueden divisar a un sujeto con estas características, el cual al ser registrado por el personal, tenía en su poder el estéreo que le habían sustraído al señor Velázquez. Estamos hablando de un mayor de edad, de 21 años de edad, de pensión Mench, quien se domicile por calle Mendoza al 600, y por supuesto fue aprendido y trasladado a la dependencia policial, donde luego de la consulta pertinente con la Fiscalía de Inclusión de aquí en la Ciudad de Mercos Juárez, se le imputó el delito de robo y a posterior recuperó su libertad. Pero bueno, la importancia, ¿no es cierto?, de haber actuado rápidamente, pudiendo determinar el autor del hecho, como si también el recupero del elemento que le había sido sustraído al señor Velázquez. Bueno, esta es la manera, ¿no? Cuando uno obtiene rápidamente los datos, así se puede trabajar. Exacto, exacto. Pasar de inmediato, ¿no es cierto?, la información con la que se cuenta el personal policial a fin de que pueda ampliar el sector y lograr, como en este caso, la prevención del sujeto. Muy bien. Y por último, tenemos una denuncia de Corral de Bustos. Desde ayer, aproximadamente a las 12 horas, denunció el señor Raúl Manacero, quien tiene su domicilio por calle Edinson al 500. Él se había retirado el día sábado de su domicilio, aproximadamente a las 23 horas, y en el día de ayer, al retorno a las 11.30, constate que es previo a forzar una ventana que da el patio de la vivienda, le ingresan y le sustraen dinero en efectivo que tenía así en su domicilio, una suma aproximada, aproximada a los 10.000 pesos. Así que, bueno, ya se encuentra el personal de investigaciones de la ciudad de Corral de Bustos trabajando en relación a este hecho denunciado en el día de ayer. Ha sido un fin de... ...de relevancia, Marcos. Ha sido un fin de semana movidito, ¿no? Sí, 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 con muchas cuestiones. Pero bueno, muchas de ellas, en realidad, son resultado de trabajos que se venían haciendo, como los dos allanamientos del viernes, que son trabajos, no es cierto, que ya se venían desarrollando de investigación por el personal de esta departamental y que tuvieron su coronario el día viernes con estos allanamientos positivos.